Las noticias más importantes de este jueves 3 de enero a continuación en Noticiero LPG. Más de 41 mil dólares de fondos públicos fueron asignados para el equipo de prensa que viajó con el presidente Nayib Bukele a su gira por Turquía y Dubái entre el 14 y 28 de enero. Según publicación del diario oficial, el dinero cubriría viáticos, gastos de viaje y de terminal para 17 personas del equipo de comunicación. Entre ellas destaca el secretario de prensa Ernesto Zanabria, a quien se le asignaron 4 mil 600 dólares. En la gira, Bukele firmó acuerdos que implican apoyo para la construcción de una planta geotérmica y la construcción de un satélite, además sobre la adquisición de armamento que ha sido criticado por sectores del país. Este jueves 3 de febrero, diversas organizaciones civiles y de derechos humanos presentaron un escrito a la Fiscalía en el que solicitan la creación de una mesa de trabajo con familiares de desaparecidos e instituciones. El objetivo es manejar la atención de los casos y a los familiares de las víctimas, puesto que hay una alta incidencia de la problemática y falta de reacción de las autoridades. Según datos, en 2021 hubo más de 1.850 casos de personas desaparecidas y el 35% están sin resolver. El Salvador estrenará aerolínea con servicios sin escalas a Belice y viceversa, según lo anunció la empresa Tropic Air. Estará disponible a partir del próximo 11 de febrero con una tarifa inicial de 99 dólares durante los días lunes, miércoles y viernes. La compañía ya tiene más de 10 años en el mercado y según representantes a la ruta de San Salvador, se sumará Cancún en México, Roatán en Honduras y Flores Petén en Guatemala. Por motivos de circunstancias imprevistas, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador canceló nuevamente las citas para visas de turistas B1 y B2 e informó que se reanudará el servicio hasta el 11 de febrero del presente año. Esta es una extensión del periodo anterior de cancelación, anunciado entre el 25 de enero y el 3 de febrero. Agregó que ha puesto a disposición de los afectados la reprogramación de citas mediante llamada o correo electrónico. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información.